...y acá estamos desde la ciudad de Paraná para charlar acerca de este grupo de vecinos autoconvocados que desde la semana pasada vienen trabajando también y con las situaciones que están desarrollando en este sector de la provincia. Nos convocó la desesperación y queremos ayudar por alguna de las declaraciones de Darío de Ayub sobre el final de la semana pasada. Pero vamos a charlar con él en el transcurso de esta hora del programa para ver precisamente qué es lo que están necesitando. Están llevando adelante una cruzada para pedir colaboración y donaciones también para los bomberos voluntarios de la provincia de Entre Ríos. Así que es más que interesante poder charlar con él, Juan. Darío de Ayub es integrante de Acción Ciudadana contra el Fuego de Paraná. Hola Darío, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien. Un saludo para usted y a toda la audiencia que sabemos que va. El agradecimiento es nuestro por el espacio realmente. No, por favor. Bueno, a ver, contanos qué es lo que están impulsando. Danos algunos detalles de esta campaña. Bueno, en realidad es un grupo de ciudadanos que ante la orfandad y la desesperación de ver que se nos restaba quemar la casa en la acción estatal, decidió juntarse y en tan solo seis días con un grupo de gente abocada a distintas áreas, unos a comunicaciones, otros a donaciones, hay un grupo de bomberos y de baquianos. Nosotros logramos organizarnos más o menos con la rudimentaria capacitación que cada uno tiene para poder actuar en caso de ser necesario. Ojalá que no sea necesario, en principio. Ni hablar, ni hablar. Contanos un poco qué es lo que están pidiendo, qué es lo que se está necesitando. Bueno, ahí los chicos de comunicación sacaron un flyer, que después se los voy a juntar, abrieron una cuenta en Mercado Pago, también un canal de donación para el caso de que se esté en el exterior y para los ciudadanos acá de la ciudad que lo quieran arrimar herramientas en mano, se armaron líneas a través de las redes y de un WhatsApp. Yo después les paso el listado si ustedes quieren, porque si se me viene así a la memoria, se me va a complicar y voy a decir la mitad de las cosas. Pero básicamente son cuestiones para apagar el fuego, otras cuestiones para uso personal de los que estén trabajando allí, otras para primeros auxilios y otras para nutrir a los que están ahí, sea el alimento, agua y combustible para las embarcaciones. ¿Pago? Después les dejo el flyer para que lo puedan publicar. Dale, dale, dale. Sí, Pago, dale. Se corta, por ahí estamos complicados de comunicación, pero a ver si te recuperamos, dale. A mí cómo se me escucha. A vos, Darío, se te escucha bien. Estamos conectados también con Paola, que está teniendo problemas ella. A ver, Pago, ¿vos me escuchás? No, bueno, se cortó, se cortó, pero estaba Pago del otro lado para hacerte algunas consultas. Bueno, contanos un poco cómo, cuántos son los... Mirá, tenés compañero, por lo que veo también ahí, ¿eh? No, es que lo tuve que subir porque si no empieza a ponerse loco, después antes que ladre, no vale, no subo. Contanos, digo, más allá de la preocupación, esto que venías marcando, ¿cuántos son los que están trabajando? ¿Cómo se organizan para trabajar, digamos, teniendo en cuenta que, bueno, son simples ciudadanos que tienen ganas de aportar lo suyo también y de ayudar, ¿no? La verdad que sorprende y es un mensaje muy grato, tanto para el ámbito político dirigencial como para los ciudadanos. En tan solo seis días logramos juntar 80 personas, nos empezamos a organizar en distintas áreas. Es importante como mensaje, intentamos potenciar las capacidades que tiene cada una. Hay mucha gente tan valiosa en la ciudad, que es tan marginada a la hora de tomar decisiones y a participar en las soluciones que nos aquejan, que realmente esto es una muestra de cómo se puede cambiar el modo de accionar sobre la ciudad cuando hay una mirada distinta. Aparecieron bomberos, aparecieron baqueanos, aparecieron enfermeros, aparecieron chicos que estudian en comunicación, que estudian informática, apareció gente muy hábil para poder canalizar donaciones, y que está abocada a la solidaridad. Y como los que no sabemos hacer nada, lo único que podemos hacer es combinar. Esa es la tarea que me ha tocado a mí. Así que un poco los organizo y los coordino. Ahora, Darío, pienso que, a ver, vos decías, aparecieron bomberos, enfermeros, baqueanos, todo un poco. ¿Es una tarea también riesgosa, complicada, peligrosa, que requiere de una coordinación, más allá de la voluntad? Porque, digamos, no es cualquier cosa, simplemente. ¿Cómo se organizan en esto puntualmente? Absolutamente. Primero hay que aclarar que no es que no asumimos estos riesgos, sino que, a pesar de estos riesgos, ante el abandono estatal, decidimos asumirlos. Lo hacemos con la mayor responsabilidad de la hora, ¿no? De estos baqueanos son los que indican qué focos de incendio son accesibles y cuáles no. Hemos tenido que descartar varios por no poder acceder. El cuerpo de bomberos y de enfermeros nos van suministrando toda la información necesaria para poder salvaguardarnos, para poder ser una solución y no un problema, y para poder ser efectivos con información, con los elementos que necesitamos, con un protocolo que se nos adjuntó, que se lo damos a cada persona que desea ingresar. Yo no puedo hablar de esto como algo ajeno a todo un marco que se da para que los ciudadanos necesiten actuar. Esta orfandad a nosotros no nos sorprenden, porque el mayor problema que hay en Entre Ríos, a diferencia de Santa Fe, de Buenos Aires, de Corrientes, es que aquí hay una fusión de los intereses económicos con los dirigentes políticos. Por eso es que nos han dejado solos, por eso es que no se apaga el fuego y por eso es que no se toman medidas. A ver, pará, 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 porque esto que dijiste está bueno. ¿A qué te referís concretamente con la fusión de los poderes económicos con la política cuando hablamos de esta temática? Bueno, a la gente hay que explicarle para que se pueda comprometer el motivo de todo esto. Esto arranca en 1997 con la firma del memorándum que admite los granos transgénicos en el país. Aquí hace pie de modo muy fuerte, porque Benedetti es el que administra el pool de siembra más grande del país. Está, es oriundo de la roca, y no es casualidad que Urdina Reyn hoy sea la ciudad más agrocontaminada del mundo y está a 40 kilómetros de la roca. El otro entrecomillado opositor es de Angeli, que viene de la Federación Agraria, justamente. Esto es lo que debería representarnos en carácter de opositor. Pero en el oficialismo tenemos una persona como Rodríguez Igne, que deviene del radicalismo y hace 12 años que es fiscal de Estado. Ha habido muchas personas que han invadido la isla y han hecho juicios de ususcapión sobre inmuebles que no pueden ususcapirse porque son bienes públicos. Sin embargo, no ha sido bien defendida la provincia, no han sido apelados los fallos, no se han presentado las pruebas necesarias, y además, catastro, ha emitido los títulos de propiedad. Esto ha hecho que dejarnos en un estado de indefensión absoluta. Por eso, donde se fusionan los intereses económicos con los intereses políticos, deviene la inacción que la gente no se explica. Cuando la gente pregunta por qué no se apagan los fuegos, la realidad de los hechos es esta. No se apagan los fuegos porque están comprometidos y fusionados los intereses económicos. Bueno, es interesante lo que decís. Nosotros charlamos con el fiscal de Estado, con Cignes, hace algún tiempo, y la verdad es que nos llamaba mucho la atención cuando le consultábamos, sobre todo, el origen de muchos de los incendios. Mirá, hoy tenés en la provincia de Santa Fe, jefes de bomberos voluntarios, algunas autoridades políticas que hablan de la gran mayoría intencionales. En la provincia de Córdoba, escuchaba este fin de semana un especialista, a presidio Tuminetti, hablaba de un 95% de los incendios generados, intencionales, pero la provincia de Entre Ríos dice que en realidad son pescadores, cazadores, que dejan mal encendido un fuego. Es como que no se condice probablemente lo que dicen algunas autoridades de la provincia de Entre Ríos con lo que manifiestan ver otras autoridades provinciales u otros especialistas de otras provincias. No, pero además no se condice con lo que dijo el mismo Cabandié. El mismo Cabandacara, o sea, los incendios eran intencionales. Tienen la mala suerte de que yo soy pescador deportivo. Estoy cansado de ir a la isla en enero, en febrero, en plena sequía, con un sol que parte la tierra, lleno de pescadores en la isla, y nunca jamás fueron causa de tamaño de incendios. En este discurso también poderosamente llama la atención que sea coincidente gente como Jaroslacki, que en teoría es la oposición, cuando hablan de la multicausalidad. Una multicausalidad que si la vemos llega hasta la Amazonas, es decir que es una multicausalidad bastante raro con tantas variables dándose en un mismo lugar. Pareciera ser más bien un hecho de la casualidad que de la causalidad. Lo que pasa en el fondo es que la agricultura ha ganado terreno con la soja y ha expulsado a la ganadería que necesita nuevos terrenos. Entonces los busca en las islas. Por eso queman para que reverdezca el pasto y puedan comer el ganado. Esta es toda la realidad. Más allá de los negocios inmobiliarios que hay de fondo, con los que han logrado sucapir terreno y todo el entongue que tiene oposición con el oficialismo. La gente lo tiene que saber porque cada dos años tiene elección y renueva a representantes. Y debe saber que no son fieles representantes de sus sentidos los que ocupan las bancas. Y no pueden esperar soluciones de esta gente. Por eso, mire, yo soy abogado, pero no le hablo de normas. Porque normas de protección del medio ambiente sobran. Sobran. Lo que falta es voluntad, señores. Y no hay voluntad porque hay compromiso acusado en ambos lados del mostrador. Tenemos que salir los ciudadanos, yo dejar mi escritorio y mucha gente dejar de hacer su tarea arriesgando nuestra propia vida para apagar el fuego y hacer lo que no hacen. Darío, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que es muy interesante el enfoque que le das. Hasta el momento, sinceramente te lo digo, es un tema que lo venimos tratando y abordando. Nos ha sorprendido mucho las declaraciones de algunos representantes de la política, del propio fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, con una visión que parece ser bastante alejada, por lo menos de la que tienen muchos otros especialistas. Con lo cual es interesante escucharte. El agradecimiento profundo es mío en nombre de toda esta gente porque nos cuesta alzar la voz y cada vez que tenemos ámbito no somos más que agradecidos. Gracias por tu tiempo. Gracias a usted. Gracias.